Sean bienvenidos, hoy trabajaremos el tema división de la unidad entre una fracción unitaria. El propósito de esta clase es calcular el resultado de la división de la unidad entre una fracción unitaria. Veamos la sección recuerda, si un listón de 10 centímetros de longitud se corta en listoncitos de 2 centímetros, ¿cuántos listoncitos se obtienen? ¿Qué operación realizaste para saberlo? La gráfica de la derecha nos ayuda a resolver las preguntas. 10 es el dividendo y 2 centímetros es el divisor, por lo tanto dividimos 10 entre 2 y obtenemos como resultado 5. Significa entonces que la respuesta es 5 listoncitos. Analicemos la siguiente situación. Un listón de un metro de longitud se cortará en listoncitos de un sexto de metro. Pregunta, ¿cuántos listoncitos se obtendrán? Escribe el planteamiento de la operación y encuentra la respuesta. En la gráfica tenemos la representación de un metro que ha sido dividido en 6 partes. Solucionemos la situación planteada. El planteamiento de la operación será 1 entre un sexto. En la gráfica observamos que el listón de un metro se dividió en 6 partes iguales y la longitud de cada una es un sexto de metro. Por lo tanto, un metro es el dividendo y un sexto de metro es el divisor. En un metro cabe 6 veces un sexto de metro, por lo que la respuesta es 6 listoncitos. En la parte derecha observamos la respuesta que da Antonio. Antonio resuelve utilizando la propiedad de la división y obtiene una división entre 1, multiplicando el dividendo y el divisor por 6. Al dividir 1 entre un sexto se obtiene como resultado 6. Si multiplicamos el dividendo y el divisor por 6, es decir, 1 por 6 es igual a 6 y un sexto por 6 es igual a 1, al dividir 6 entre 1 obtenemos el mismo resultado, es decir, 6. Entonces al dividir 1 entre un sexto da como resultado 6. El resultado de dividir la unidad entre una fracción unitaria, como en este caso, es decir, 1 entre un sexto, va a ser igual al denominador de la fracción. Es decir, en este caso, dividimos 1 entre un sexto da como resultado 6, que es el denominador de la fracción. La respuesta para esta operación entonces es de 6 listoncitos. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. El resultado de dividir la unidad entre una fracción unitaria es igual al denominador de la fracción, es decir, 1 entre 1 sobre denominador va a ser igual a denominador. En este caso, D representa cualquier número natural. Por ejemplo, al dividir 1 entre un séptimo es igual a 7, es decir, que el resultado es el denominador de la fracción. Resolvamos los siguientes ejercicios. Cada uno de los casos los vamos a resolver usando lo descrito en el comprende, es decir, vamos a describir directamente el denominador de la fracción. En el literal A, 1 entre un tercio es igual a 3, ya que 3 es el denominador de la fracción. En el literal B, 1 entre un quinto es igual a 5, ya que 5 es el denominador de la fracción. En el literal C, 1 entre un octavo es igual a 8, 8 es el denominador, por lo tanto 8 es el cociente. En el literal D, 1 entre un décimo es igual a 10. En el literal E, 1 entre un doceavo es igual a 12. En el literal F, 1 entre un centésimo es igual a 100. Ejercicio número 2. De un kilogramo de frijoles se quieren hacer bolsitas de un quinto de kilogramo. Pregunta, ¿cuántas bolsitas se obtendrán? Escribe el planteamiento de la operación y encuentra la respuesta. El planteamiento de la operación es dividir 1 entre un quinto. Y 1 entre un quinto es igual a 5, ya que 5 es el denominador de la fracción. Por lo tanto, la respuesta es 5 bolsitas. Bendiciones para todos y no olvides suscribirte a nuestro canal.